¿Qué pasó mami? Se ponchó una goma ¿Y entonces ahora qué haremos? Déjame llamar a tu padre a ver que si por eso corrieron porque estamos demasiado lejos para acá los caimontes y culebras pero déjame chequear a ver que tan grave está la cosa Ay Dios mío, ¿y ahora? Efectivamente, una goma pichada ¿Y ahora qué voy yo a hacer? Llama a tu papá a ver si puede venir a socorrer pero veo que no hay señal mi linda, ¿cómo tú lo ves? Eso mismo estoy viendo yo ¿Y ahora? Pues yo no sé, entonces Y nadie se para, ese problema es que nadie se para Mami, ¿cómo se ponchó eso? No sé ¿Qué sucede? ¿A usted qué le importa, jovencito? Siga su camino Mami Pero no le falta el respeto al joven Mantente lejito que parece un ladroncito Mira lo que pasa Fue que veníamos de porqueros de una finca Entonces se nos ponchó una goma No hallamos qué hacer Ok, entiendo Pero tú de casualidad no sabes si el carro tiene respuesta No lo sé, porque yo no brego con eso, ¿no? Ok, ok Pero déjame preguntar y llame a mamá Ve, pregúntale Má Dime Eh, el muchacho pregunta que si el carro tiene respuesta ¿Y qué es eso? Pues él que dijo Jovencito, que si el carro tiene que Respuesta Eso lo traen los carros Para en caso de emergencia Como lo que está pasando ahora No sé si me entiendes No sabría decirle, pero vamos a ver igual A ver si hay allá atrás Ok, ábrame aquí atrás Si hay respuesta Pero lo que no veo son los hierros Para poder montar la goma Y entonces ahora ¿Qué se hace en este caso? Porque los hierros deberían estar ahí Porque si está la goma También tienen que estar los hierros Bueno, en este caso Mi padre tiene bastantes hierros Pero él no me los va a apretar a mí Porque yo le he botado muchas herramientas Tiene que ir una vez ustedes dos Para que me acompañe Para que me pueda apretar los hierros Para poderle recibir su caso Mami, si tú quieres Ves con él Y yo te espero en el auto Bueno, amor Vaya usted Vete tú con él Y te espero aquí Pues está bien, entonces Vamos Tenga mucha cuenta con mi hija ¿Ok? Cinco minutos para que vengan Los esperaré adentro Que hace mucha calor ¡Suscríbete al canal! Cuidado, si Va a pasar algo ¡Papi! 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 allí va para la finca y ella y su mamá quien tiene ahorita ella era de la de problemas por eso viene a buscar herramientas para poder cambiar la goma a su madre y yo ni saben que se me ha botado todas las herramientas y las herramientas me salen demasiado caras entonces yo no confío en ti en esa parte por favor señor que es que mi mamá está en un lugar que ni señala y gracias a muchachos que no quiere ayudar mira lo voy a hacer por usted señorita pero mira no le tengo confianza ya me ha botado demasiado hierro y salen demasiado caro entiendo gracias cuál es tu nombre yo me llamo sanmelito mi nombre es lo angie y tú vives aquí ok yo nunca había venido por estos lugares no pues mira qué bien retrasado una vuelta samel dígame papi mira te lo voy a prestar ni una tuerca que me falte de ahí no papi yo se lo voy a traer completo así como esto ya tú sabes aprende a ser responsable ya no podemos ir por qué duraron tanto Estábamos convenciendo a mi padre Para que nos enfrentara los hierros Porque él no lo creía ¿Tú estás seguro que tú sabes Cambiar esa goma? Claro, eso no tiene ciencia Amiguito Es un poquito rápido que necesito llegar a mi casa Lo voy a esperar adentro ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, dime ¿Tú tienes novia? No, ¿por qué la curiosidad? No, simplemente estoy preguntando Es que yo tampoco tengo Y por eso te pregunto Ah, ok ¿Y qué edad tú tienes? 19 Oh, buena edad Yo pensaba que tienes 15 o 16 Eso me dicen muchas personas ¿Y tú qué edad tienes? Yo cumplí 18 recientemente Oh, pero resulta muy bien Y tú estudias Yo terminé el bachillerato Pero no sé si ingresar ahora a la universidad Ok, entiendo No, no, no No, no No, no 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 Ahorita tú dijiste que eso no tiene ciencia, pero yo no lo hubiera hecho eso. No, tú sabes, eso es esfuerzo y trabajo. Ya, ¿estamos listos? Estamos listos ya. ¿Cuánto le debo? No, descuida, que eso fue un favor que yo le hice, porque dime tú. Estaba pasando por ahí y la vi en la situación en que ustedes estaban y ellos... Déjame ayudar, ¿y la por qué dime tú? Mira, mi amor, pero de verdad muchísimas gracias. Estoy totalmente agradecida por tu comportamiento. Que no me ayudaste sin ningún interés. De verdad, muchísimas gracias y te pido disculpas por cómo me comporté al principio. De verdad, me caíste muy bien. Gracias. Pero de todas formas, ya que no quieres aceptar la borona, déjame invitarte a mi cumpleaños, que es este fin de semana, si deseas. Estás invitado. Claro. Ay, pues fe, música, muchos invitados, tú sabes. Ah, pues yo le caigo por ahí entonces. Está bien. Un placer, mi niño. Gracias. Cuídense por ahí, que le vaya bien. Vamos. Disculpe, señorita. Se me olvidó preguntarle dónde era el sitio, el lugar. Es ahí, en la Villa Macorizana. Ok, ya, perfecto. En la Villa. Perfecto. Un placer, mi amor. Igual. Gracias. Mami, pero déjame darle el número mío para que ahí no se vaya a perder. Amigo. 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 Dígame, señorita. Para que anote mi número, para que se le haga más fácil contactarnos y llegar al lugar. Oh, perfecto. No, 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 no. Buenas noches. Buenas, corazón. Hola, Alejandra. ¿Y cuál fue la salganza? Ay, que tuve un percance con el carro, se me pichó una goma. Qué desgracia. Y me quedé para allá en ese monte, ya tú sabes. Porque tú estabas pautada. Se lo había sido por un individuo muy humilde y muy ayudado. No me cobró nada. Porque tú estabas pautada para llegar a las 5, casi son las 8. Imagínate. Pero dame un permisito que me fue. Yo te estaba llamando y tú me cogiste. Sí, antes de ir a conversar con ella, tiendamelo. Ya nuestra niña está llegando a una etapa donde ella necesita tener una pareja. Y es el hombre indicado para ella. Es preparado, estudioso, de buena familia. No le veo de qué por qué a ella elegiré ella. Somos nosotros. Tenemos que verla por el futuro de ella y de nosotros. ¿Entendido? Entiendo. Pero tú eres cupido porque se supone que ella es una niña que está creciendo y ella tiene todo el derecho de elegir el hombre que le dé su gana. ¿Pero qué herencia tiene tu familia? Ninguna. ¿La tuya? Nosotros tenemos algo apenas. Pero ahí sí tiene. Su familia sí es poderosa. Es que no, tú no puedes elegir por ella. A ella le va a gustar y le gusta, ¿sí o no? ¿Entendido? Y a ti también. ¿Aprendiste? Trátalo con honores. Alejandro, cariño. Sí, diga. ¿Usted puede darme un momentico para yo hablar con mi hija? Sí, cómo no. Gracias. ¿Pasa algo, ma? Tengo algo que decirte. Creo que no sé si te agrade, pero una pregunta. ¿Cómo te cae, Alejandro? Normal. Normal, como que te gusta, como pareja, ¿no? No, no. Pues déjame informarte que tu padre ha elegido a él para ti. O sea, quiere que tú tengas una relación con él y quiere más o menos que te cases con él. Y él dice que es el hombre para ti y es el que quiere. Pero que él no puede elegir por mí. ¿Por qué, por qué? Yo le dije exactamente eso mismo, que tú tenías tus sentimientos y que tú tendrías que elegir el hombre adecuado para ti. Y que él no es cupido para estar eligiendo tu hombre a ti. Pero lamentablemente, él es el hombre de la casa y él dice que él quiere ese, ojalá, tú no lo quieras o yo tampoco. Mami, ¿tú no puedes permitir eso? No, a mí no me interesa Alejandro de ninguna manera para que sea mi pareja, nada. Y mucho más, no, para que él quiera ya formar un matrimonio, ¿no? Vamos a cerrar el tema de una vez. Yo voy a llamar a tu padre para que tú misma se lo digas porque yo no puedo tomar. Franklin. Toma asiento. Papi, no estoy de acuerdo con tus decisiones. Pero corazón, yo no quiero que tú tomes una decisión ahora mismo, pero la tienes que tomar. Y el hombre indicado es él. Pero que si hay problema, tú no puedes tomar decisiones por mí. Está bien que fue algo imprevisto, pero es el hombre indicado. ¿Y por qué el hombre indicado si ni me llama la atención como pareja? Date la oportunidad, corazón. ¿Pero por qué? Bueno, la actividad más reciente que tenemos es el cumpleaños de tu madre y ella estará invitado. ¿Entendido? Entonces es una obligación. No es una obligación, pero es una obligación para ti y para nosotros. Independientemente, tú tienes que velar por nosotros, como nosotros hemos velado por ti. ¿Tú no crees? Sí, pero no de esa manera. Tú no puedes estar malagradecida. ¿Tedido? Bueno, Alejandro, quedó encantada. Todo fue un éxito. Nosotros estamos prendiendo el cumpleaños de mi esposa para el viernes. Es el momento esencial para que la conquiste. Y yo conociéndola, los lujos le gustan. Las joyas, los autos, los viajes. ¿Entendido? Sí, lo llevaré pendiente. No me falles. Un placer. Paso de buena noche. Bueno, familia, espero que estén contentos con esta decisión que hemos tomado con este invitado que vino hoy. Y este invitado, mi amor, para tu cumpleaños. Bueno, espero que me lo traten bien. Mira, repostar. Buenas noches. Mami, mira. Ese muchacho, él es muy bonito. Pero él no me interesa. Entiendo, mi hija, que no te interese. Pero tú sabes que las decisiones de tu padre no hay nadie quien las cuestione. Él está muy entusiasmado porque un chamaquito tiene dinero y de buena familia y viene de alta clase. ¿Entiendes? Entonces, mientras más tú lo cuestiona, da para hacer una boda mañana mismo. Pero, como él quiere guerra, vamos a ver si los planes le vuelven planeta. Pásame el número del niño que nos ayudó. Vete a acostar, mi hija. Mira, mi amor, todo eso lo que tú estás viendo aquí es de tu futuro esposo, del hombre que nos va a sacar a nosotros de esta miseria que nos estás arropando. Te voy a poner a hablar con él ahora, espero que me lo trate con mucho amor, con mucha delicadeza y respeto. Ese es el hombre de tu vida. Papi, pero yo no he tomado una decisión. Pero tú no estás viendo tú lo que tiene él y su familia. Esto no caería como niño y dedo a nosotros. ¿Entendido? Camino. No va a by-pader en ninguna porque es que esa inversión que tú vas a hacer se te va a devolver para atrás en dos o tres meses. Entonces, no es una mala inversión. Sí, pero escucha algo. Yo no invierto en un negocio sin antes ver de qué trata. Tengo que ver una fuente que me pueda decir y garantizar que ese dinero que yo puedo inventar en tu negocio vuelve para atrás. Claro, pero que por eso estamos aquí y conversando para yo mostrarle el proyecto. Ok. Me gustaría ver las instrucciones. ¿Qué tienes pensado? Mira todos esos negocios que él tiene, que posee su familia. Es el hombre indicado para ti. ¿Por qué tengo yo que vivir con eso? Con que él tenga. ¿Y por qué es que tú tienes que elegir por mí también? Porque tú no tienes que elegir por mí. Mírame. Tú no tienes esa madurez todavía para elegir un hombre. Y esta es la oportunidad de nosotros. De salir de toda esa deuda que yo tengo. Esta es la oportunidad tuya, no mía. Camina y sonríe. Sonríe. Riquezas, mi amor. Lujos para nosotros. O sea, pero me gustaría que me hiciera llegar el diagrama que tiene pensado. O las instrucciones que tiene pensado hacer. ¿Y cómo se lo hago llegar esto? Por correo. Tú sabes mi Gmail, ¿verdad? Ok. Por... Terminamos ahí. Cuídense. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, licenciado. ¿Y usted? Bien. ¿Qué tal? Mi hija se levantó con el pie derecho. Quería verte y tratarte más. Ah, pues, bueno. No estaba haciendo nada ahora mismo, pero... Ahora que ella está aquí, me gustaría charlar con ella. Así nos familiarizamos mejor. Pues, está bien. Bueno, pues, yo vengo ahora. Voy a chequear el entorno. Dele. Siéntate, mami. ¿Qué tal? ¿De dónde tú conoces a mi padre? ¿A tu padre? Al licenciado lo conocí a través de mi padre. Ya que... Él le había hecho alguna razón de negocio con él. Y... También me habló mucho de ti. Que tú eres bonita, inteligente, talentosa. Bueno en el estudio, pero... A lo que veo... Y lo que puedo ver de ti, que no me engañó. Tienes toda razón. Entiendo. ¿Pero qué tan bien te caigo yo? Bueno, realmente... Tu padre me dijo que tú eres soltera. No tiene ningún compromiso. Y me gustaría interactuar más contigo. Así... No conocemos más. Y cuéntame esa cara de preocupación. ¿Qué te pasa? No, tranquilo. No me pasa nada. Sígueme contando. ¿Qué me ha dicho mi padre de mí? Mira, dame a decirte algo. Si realmente no te interesa, tampoco quiero invulgar mucho porque realmente lo mío es el negocio. Ahora mismo no estoy tanto ni que para fijarme en una relación. Pero no te den negocio que me gustaría conocer a alguien más ya que ha pasado tanto tiempo de que estás como una pareja. ¿Me entiendes? Bueno, como tú verás, yo soy el jefe y administrador de todo eso, ya que yo tenía alguien que administraba por mí, pero lo tuve que despedir hace poco y me encargo yo de todo eso ahora. Ok, perfecto. ¿Me entiendes? Tengo una pareja así linda como tú. Cuénteme, ¿cómo va todo? Todo bien, licenciado. Todo va marchando de maravilla. Ya ellos y yo nos hemos expresado mutuamente. ¿Y tú? ¿Te sientes bien con él? Sí, solamente a ella le falta entrar en confianza, pero tengo algo planeado para que eso pase. Ah, no, usted sabe que usted cuenta conmigo y esa muchacha está a su disposición. Estoy pensando de invitarla a cenar. Claro, con gusto ya estaría. Con gusto. ¿Verdad que sí, mami? Exacto. Pues... ¿Nosotros vamos a llegar ahí? Está bien. Alejandro. Bien, licenciado. Mami, despídete de ahí. Cuídese. Muy linda ella. Que Dios la bendiga y para que todo lo salga bien. Pero Dios mío, eso es lo Angie. ¿Y es enemigo tuyo? Tú estás viendo todo lo que nosotros vamos a tener. ¿Cuál es tu ser que da con ese muchacho? Bueno, porque es que ahí que está enamorado de ahí es que pareceré tú, ¿no? Yo estoy hablando por el futuro tuyo, ¿eh? Y por el mío un chingue, porque yo no voy a vivir toda esta vida. Eso lo vas a vivir tú. Riquezas, lujos. Mami, que la oportunidad es de nosotros. Pero que yo tengo que conocirlos bien. Sí, sí. De la noche a la mañana yo no voy a estar enamorada de una persona porque tenga dinero. Pero se van a la oportunidad de cenar, mami. Por papi, por papi. Sí, pero yo lo estoy haciendo por ti, porque yo ni quiero. No sonríe, por lo menos. Oh, oh. Tú no eres viuda. ¿Y qué tiene que haber que ser viuda o no? Las viudas siempre están amalgadas. Oh, bueno. Dígame, señor. Saludos, jovencito. Usted me estaba llamando, ¿para qué me necesito? Mira, te cuento. Lo que pasa es que está pasando la situación entre mi hija y mi esposa. Y necesito saber si tú eres la solución. Vamos a mi casa para contarte. Mejor. Si tengo un poquito de agua que te veo medio sudado. Vamos. Mire, jovencito. Gracias. Gracias. Pues, pero lo que quería charlar con usted era que en el momento que usted me ayudó, cuando se pichó algo más recuerda, no sé, como que vi una atracción entre tú y mi hija. Vi como que, como bajamos la primera vista entre los dos. No sé. ¿Verdad? En realidad, eso fue por nervios. Porque yo me las llevé muy lindas, en verdad. Pero, ¿a usted la atrae mi hija? Ella es muy linda y todo, pero tú sabes, no soy de su clase. Yo soy muy clase baja. Entonces, no sé si daría para estar con ella. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Pero no te preocupes por eso, cariño. Porque yo vengo de una clase baja también. ¿Tú entiendes? Pero, eso no quiere decir que tu oportunidad con ella no sea un 50%, ¿entiendes? Porque está en mí que tú seas el novio correcto para mi hija. Y la verdad, yo quiero que seas tú. Pero pasa un problemita que tengo que... Sí, aclárenme eso. Aclararte. Mi esposo es un hombre muy prepotente. Eh... Quiere buscarle un hombre adinerado para mi hija. Para él tener más dinero de lo que tiene, ¿entiendes? Entonces, él se lo está buscando él, la pareja. Y le tiene un... Hay un muchachito, un jovencito, que es de familia adinerada, ¿entiendes? Y él quiere ese novio para ella. Y le dijo a ella que ese va a ser su novio, que era sí o sí. Y a mí también. Pero, tengo un plan aquí entre tú y yo, el día de mi fiesta, tú no puedes faltar. Quiero que estés ahí. Porque si el quiere guerra, guerra va a tener. Y lamentablemente él no puede elegir por mi hija. ¿No tú me entendió? Claro. Él no puede elegir por ella. La que tiene la decisión de elegir al hombre, que ella le dé sus ganas a ella. Y lamentablemente, si tú eres el que le gusta, se lo va a tener que tragar. Ajoela tenemos que comer zika. Y se lo va a tener que tragar. ¿Usted me entendió? Así que quiero que usted venga bien elegante, bien atractivo, el día de mi cumpleaños. Perfecto. Vamos a llamar la atención de todos. Ajoela sea usted un recojo de basura. ¿Mmm? Cuídese a los muchachitos. Cuídese. ¿Y usted quién es? Yo estaba hablando con la señora de la casa. ¿Templeo mero? No. ¿Y quién usted es? Ese ahí muchacho papi que nos ayudó cuando se nos ponchó la goma. Ah, se le agradece esa gestión que hizo. Hola. ¿Y esa confianza? Un hombre sudado como usted. Tiene esa facha. Besando a mi hija así. Respetuoso. Está bien que se le agradece lo que usted hizo. Papi. Cállate. Esa es la meo. Bueno, señor. Esa es la única ropa que tengo. Esa es la que tengo que ponerme. Si esa fue la única ropa que Dios me dio. ¿Usted te va a dar un iPad de la meo oíste? La próxima. Disculpa a mi padre. Sube para arriba. Salga. Mami. Que te bendiga mi amor. ¿Qué hacías a Mayaki? Él vino a hablar algo conmigo. Explícame quién era ese joven. Ya te escuchaste quién era. Es el joven que me ayudó cuando se ponchó el carro. Me imagino que ya ese día de ese suceso tú le diste las gracias. ¿Cuántas gracias es? Sí. Bastante. Y además yo lo invité a mi casa porque tenía algo que hablar con él. ¿Qué tendrías tú que hablar con esa joven? Bueno, pues como tú comprenderás y entenderás. Porque tienes que entender. Porque tú no mandas el sentimiento de nadie. Ni eres nadie para corregir más que nadie a la niña. ¿Entendido? Entonces ese joven y lo Angie se atraen y se gustan. Sí. Ser plomarito. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo fue que tú le dijiste? Plomarito. Es un chamaquito muy humilde. Humildad tenemos nosotros. Mira como nosotros vivimos. Esa es la humildad que tenemos nosotros. ¿Te encuentras por cómo vivimos nosotros? Ojalá tu familia vivía como nosotros vivimos. Gracias a mí tú estás así. ¿Entendido? Y el hombre indicado para mi hija es Alejandro. Alejandro tú se lo va a meter por los ojos. Ella no le gusta a Alejandro. Y no quiere a Alejandro. Se está dando la oportunidad tranquilo. Que a mi manera ella lo va a conseguir. Nosotros vamos a conseguir lo que nosotros estamos deseando. ¿Tú lo que estás haciendo que lo Angie se vaya de la casa? Ni para dónde si no tiene una muchacha. ¿Para dónde? Si el que tengo tú aquí soy yo. ¿Tú eres su padre y tú no eres su enemigo? Tú tienes que entender que ella es una jovencita y tiene derecho a elegir el hombre de su maldita gana. ¿Tú me entendió? Bájame el tono. Bájame el tono. Que el que se soy yo aquí. Te mando a cancelar la tarjeta oíste. Y ese se le ve que no tiene competencia. Un vagamundo. Prefiero un hombre que no tenga dinero y que tenga humildad y educación a un hombre prepotente que se la quiera dar como que tiene que agarrar por su pata. ¿Compras con humildad y colmado? ¿Cómo tú pasas esa cartera? ¿Con humildad? No, con dinero. ¿Entendido? ¿Sabes qué? Hazlo a tu manera. Está bien. Pero estamos en competencia. Tú con Alejandro y yo con el niño. El plomerito. Dilo. Y veremos con quién se queda. Y a quien ella elija es el que se va a quedar con ella. No con el que tú quieras. Y de eso me voy a encargar yo. Veremos aquí si él tiene el dinero suficiente para competir con Alejandro. La verdad es que tu papá me tiene hasta la coronilla. ¿Qué pasa, mamá? Oh, ¿cómo es posible que él es obligado a querer que Alejandro esté contigo? Obligatoriamente. Y lamentablemente no es así. ¿Cuál te gusta más de los dos? O Samel o Alejandro. Realmente yo no lo conozco bien a ninguno de los dos. Es que tú tienes que tratarlo. Sí. Tú tienes que tratarlo. ¿Verdad? Relacionarte. Porque si no, tu papá te va a obligar a que estés con él. Y si tú no lo quieres. Yo no creo que tú termines como yo. Quediendo la época y tres chelitos. ¿Entiendiste? Entonces tú tienes que elegirlo. Si tu corazón lo decide. No porque tenga tres pesos. Yo lo sé. Pero es muy rápido para yo decidir entre dos personas. Piénsalo bien. ¿Verdad? Socialízate con ellos. El que te trata mejor no te lleve del que más tengas. Llévate del que mejor te trata. De lo que te ofrece de adentro. No material. ¿Entendido? Para mí. Para mí entender. Samuel es un muchachito demasiado humilde. Demasiado de buen corazón. A mí no me importa si tenemos que vivir en una casita de dos tablas. Tú entiendes. Que tú seas feliz. ¿Tú me estás entendiendo? No como tu papá. Ve como es. Un animal. Con ropa. Él viene para la fiesta. Yo lo invité. Y vamos a ver si el que se la sabe es tu papá o yo. Ojalá me cueste el pecuezo. Ojalá me mate. Él no es el que sabe. De mi hija sé yo, coño. ¿Dónde va? La jefa a la casa. ¿Tienes algún problema conmigo? No. Simplemente llegamos a un acuerdo. El mejor postor. El mejor conquistador. Y ese quedará con el amor de mi hija. ¿Hace que tú estás? Porque tú eres un loco. ¿Loco? Solamente tú un padre como tú tan ejemplar. Le interesa. Más dinero que la felicidad de mi hija. ¿Y por qué te interesa a un vagabundo? A mí me interesa a un vagabundo. Sí, te interesa a mí. Él no es un vagabundo. Es un trabajador. Humilde y de buen corazón. Y no voy a repetirlo otra vez. Ya lo ha acordado. El que ya quiere elegir. Ese se va a quedar con ella. Y punto. Mírame. Escúchame. Primero. Es que ese soy yo. Y lo segundo. Es que por su bienestar es económico. Y después hablamos de la madre. ¿Y qué lo voy a pedir? ¿Eh? ¿Para terminar como tú? ¿Es lo que tú quieres? Mira como yo te tengo a ti como la gente. Ay, ¿y qué felicidad tengo yo? Ay, qué felicidad. Tres trapos que tú me compras. Esa es la fideja que tú me das. Tus amigas si no saben cuánto, ¿por qué se trapo? ¿Entendido? Puedes marcharse de donde usted iba. ¡Váyese! Solamente te digo una cosa. ¿Qué me vas a decir? Ella va a elegir a quien es de su gana. No el que tú quieras. ¿Ok? Tú no sabes de eso. Y ok para ti. ¡Lo Angie! Me fue voy al despacho. Dígame padre. Mi hijo. Sé que todo ha llegado a un punto ya donde tú te sientes estresada. Ambos estamos tensos. Pero la decisión correcta es la mía. ¿Entiendes? Dependientemente. Porque no te quiero ver en un mundo donde tú no tengas dinero. Viva en una casa de sin. Que no tengas lujos como lo tienes conmigo. Y ese plomarito mami lo que te va a conllevar a ti. A cuatro muchachos. Avenday, aguacate, piña, mango en el colmado o en el mercado. Y tu madre está. ¿Qué es el correcto? ¿Qué es el correcto? Y el hombre correcto es Alejandro. Toma esa decisión correcta. Pues si tú conllevaste. ¿Cómo se llama el muchachito ese? ¿Cómo se llama el otro? Samer. Ok. Con Samer es una decisión que es como un tatuaje. Nunca nadie lo va a poder borrar de ti. ¿Entendido? Pero tú no puedes pensar en que me trate bonito, que sea cariñoso conmigo, que me respete. Mi amor, y siempre he sido paciente contigo, pero ya me está jartando eso de ti. Como que tú tratas a Alejandro como que es un enemigo tuyo. Un muchacho que viste bien, un muchacho de buena comida. Es que yo no he decidido por ninguno. No me dices la voz, mi favor, señorita. Oye, tienes que elegir a Alejandro, porque ya eso está palabreado. Pero que yo no he decidido, entonces yo no estoy apresurada. Yo quisiera conocer a la persona primero, antes de enamorarme de ella. Aprovechemos esta oportunidad porque ella está interesada en ti. ¿Entiendes? Aunque tú no te ha interesado de ella. Tienes que aceptarlo. ¿Entendido? A esta juventud le traigan todo. A sus pies lo rechazan. Anda, mami. Que ahí te espera. ¿Por qué es de tantos lugares? Este. Bueno, porque nosotros tenemos una persona a la cual debemos de ridiculizar y desplazarlo. Que es un joven que ayuda a mi esposa en aquellas circunstancias que tú sabes. Y es un obstáculo para ambos. Ok. ¿Y qué es lo necesario que usted tiene pensado? Hacerlo pasar vergüenza. Hacer tu trabajo. Tu papel. O... ¿Cuándo hay con eso? Pase una hora. Ya sabe, Alejandro. Ya sabe. Alejandro. ¿Qué desean? ¿Qué desean? Eh... Solamente un minuto, por favor. Hay que decidirme. Yo voy a querer ir. Un majaito y yo. Bueno, y un cubano. Solo eso. Dos. Ah. Y... Dos jugos. De chinola. Por favor. Yo te quiero hacer una pregunta. Y creo que me estás sincera. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿De dónde? Ese muchacho que... Cuando se nos ponchó la goma, no sé si mi padre te dijo, se nos ponchó la goma. Y ahí fue que nos ayudó. Algo que me tiene sorprendido. ¿Tú eres amiga de él o solamente de Vista? Porque yo no... Yo diría que no estamos conociendo. Hace muy poco no puedo decir que lo conozco ya bien. Pero... Lo he visto dos veces de algo así. Sí, porque yo no puedo creer que tú te afillas con personas de esa clase. Eso es lo que me tiene intrigado ahora mismo. ¿De esa clase cómo? De esa clase. Clase baja. Porque si tú y yo no estamos conociendo, tienes que conocer personas de mi porte. O sea, de mi estatus. Y no personas así. Tú haces mucho... Tú te juntas mucho con mi papá, ¿verdad? Verdad que sí. Realmente... Tengamos una buena conexión, pero no... No, pero ustedes ya son igualitos. No, pero ustedes ya son igualitos. ¿Por qué? Claro, porque se paró ahí que la tembela estaba mirándolo. ¿Y qué importa? Hay esa falta de respeto. No, pues el respeto hacia ti. Claro. Porque tú andas conmigo y mira como tú lo miras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás soloso. Ahora tú me estás celando. Tú a mí no me tienes que estar ahí celando. Tú y yo no somos nada todavía. Tú y yo no estamos conociendo. Mi papá no te dijo fue. Ya yo vi que hay un mal comienzo. Bueno, un mal comienzo tienes tú conmigo. Esa falta de respeto. Pero como que por nada tú tienes que estar ahí porque por ahí te hace. Bueno... Está bien que exagere un poco, pero... Fue que realmente me enojé cuando vi esa acción en ti. Y nada. Vamos a ver ese tema. Vamos a lo que vinimos. Bueno, todo estuvo delicioso. Ok. Eh... Quiero pedirte disculpas. Por lo sucedido. Porque yo realmente no soy así. Pero según vi la situación, maldera un poco. ¿Me entiendes? Camarero. Gracias con el cambio. Ay, mami. Tuvo una noche incómoda ayer. ¿Por qué, mi hija? Porque a mi padre se le ocurrió llevarme a cenar con Alejandro, donde trabaja Samel. ¿Cómo la cosa? Y Alejandro con unos celos ahí, porque yo miraba a Samel y me hizo sentir muy enojada. ¿Y no sabías tú que eso son cosas de tu papá? Ahí vas tú. A echarle la culpa a papi. ¿Por qué papi ni conoce a Samel? Loaño, yo conozco a tu papá como la palma de mi mano. ¿Y qué tú te insinuas? Tu papá es una limaña. Una hiena. Él investigó de Samel para hacer lo que era el mal, para pasar vergüenza. No por coincidencia. Tú lo conoces muy poco. Tu papá se atreve a vender percuesos tuyos por dinero. No sabes tú. Tienes que ser más precavida, más activa para las cosas. Tienes que saber que tu papá no es fácil. Y que tu papá quiere ser hombre obligatoriamente. Y Alejandro no tiene nada que estais celándote, porque no tiene nada contigo. Yo le dije eso. No tiene nada contigo. No tiene por qué estais celándote, ¿y por qué? Yo se lo dije. Que hoy no tenía que estais celándome, yo se lo dije. ¿A qué tú me lo planeé, diablo ese? ¿Tú verás qué ahora? Entonces me jugaste sucio. Yo no le juego sucio a nadie. ¿Y cómo es posible que tú llevaras a Alejandro y a Angie donde Samel? Simplemente para que ella vea la realidad de la vida. Usted lo con fresco. Él no es digno de ella, es lo que es un pasapán. Déjame decirte que tú no tienes ningún derecho a estarlo llevando donde él, simplemente para avergonzarlo. Y te voy a decir una cosa. Alejandro no tiene ningún derecho de estar a mi hija porque no tiene nada con ella. Si no quieres que tus planes se dañe de una vez por todas, corrige tus títeres que tú caigas. Ese joven no tiene ninguna educación para mi hija, ni los lujos que yo le puedo dar y que Alejandro también le puede brindar a ella. Yo nada más te digo, si veo otra vez que lleva a Alejandro donde él a humillarlo, prepárate, porque estos planes se van a acabar ahí mismo y no quedan ninguno de los dos para los Angie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Terminaste? Porque tú no diría que te la sabe. ¿Terminaste? Sí, terminé. Ok, despachese. No quiero gente y decirse en mi casa. ¿Entendió? Oye, lo que te voy a decir. Vamos a localizar a Samen para pedirle disculpas. ¿Disculpas? Sí, disculpas. ¿Por qué? ¿Cómo que? Porque no sabes tú que papá tuviera puso una trampa fue, para dejarle avergonzado, para pasar vergüenza. No sabes tú. Tienes que pedirle disculpas y por el malentendido que subiste. Vamos a localizarlo a hallar o a llamarlo que venga, o lo que sea. ¿O tenemos que hablar con él? Pero si papi lo que... Depende de la jugada. No sabes tú que eso fue el plan de tu papá. Tu papá. Tu papá ingenió todo para eso mismo, para hacerlo quedar mal. Pero si papi lo ve aquí, va a ser peor y mejor vamos nosotras. Que se explote. Mejor vamos nosotras. Como sea. Vamos a ponerle chancleta. Papi, el trío está como listo ya, porque ni nada... todo ni nada flojo. Sí, pero ven que tú me botas todos los... todos los rilleros a mí, me tiene un poco. Ay, ay, ay. Dígamelo, mi señora. Hola, jovencito. ¿Y usted? ¿Cómo está? Todo bien por aquí. Gracias a Dios. ¿Y usted? Está muy bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Eh, yo quiero saber dónde tú te encuentras o dónde estás para yo juntarme contigo. Yo, yo estoy por aquí en el negocio de mi padre. Estoy ayudándolo un poco. Ah, ok. Está bien. ¿Y dónde queda eso para yo pasar por ahí? Esto queda en la entrada de las flores. Que dicen en la parte de adelante, salva freno. Ok, ya nos vemos. Yo lo voy a ver ahí mismo. Hay dos entradas, una a mano izquierda. Gracias. Perfecto. Ya. Vamos a ir donde está en la hora. ¿Qué será lo que quiere la señora? ¿A quién tú hablas? Adiós, papi. Hola, que va a ser suegra mía. Te veo como medio arrela mía. Ten cuidado que no me metes en problemas. Adiós, papi. Pero, ¿qué te piensas? Es una chamaquita linda la que yo la llevé allá a la casa. ¿Qué te piensas? Sí, es elegante, pero ten cuidado. Que salgan mujeres finas, tienen sus cosas y traen problemas. No, pero la mamá ya está toda conmigo, papi. Déjeme decirle. Ella está toda conmigo. Yo espero, oíste. Como veas, vienen para acá. Ya yo estaba recogiendo para ahí, ¿no? Pero está bien, vamos a esperar. Vamos a esperar un ratico aquí. ¿Qué son ellos, papi? Vienen un carro blanco ahí. Sigue, pequeño. Pero, chacho, desde los medios. Hola, jovencito. Hola, señora. ¿Y usted, señor? ¿Bien? ¿Mi hija tiene algo que hablar contigo? Vamos. ¿Y usted, señor? Todo lindo por aquí. Me extraña verte por aquí, porque me dijiste que no tenías novio y resulta que sí, que ayer te vi con tu novio, entonces... No sé. De eso yo quería hablarte. Lo que tú viste ayer no es lo que parecía. Eso fue una trampa de mi padre. Él investigó sobre ti. Entonces, hizo que yo fuera con ese chico allá, para que tú te sintieras humillado o algo así, no sé. De sentirme humillado, no. Porque yo me siento muy orgulloso de la forma que yo soy, de cómo vivo, de todo. Y, exacto, solamente me encantó verte. Eso fue lo importante. Yo te vi y me sentí pila de feliz. Aunque te viera con él, no importa. Bueno, yo quería pedirte disculpas por eso. Tranquila. ¿Y tú te estás conociendo con él? ¿Cómo así? Explícame. Sí. Eso mismo. Nos estamos conociendo. Bueno, pues... Yo te daré tu espacio para que tú te conoces con él. Yo me mantendré mi espacio, entonces. Cuando... Es que las cosas no son como aparentan. Lo que pasa es que es casi una obligación. Es mi padre que quiere eso. No soy yo. Pero a mí pensar, tú ves, a lo que yo pienso, es tu decisión. Si tú quieres seguir conociéndote con él. Tú no conoces a mi padre. Es lo que él quiera. Bueno, también, porque... Pues la gente así... Sí, a él le interesa mucho ese chico. Para mí, quiere que yo me case con él. Porque él tiene dinero. Bueno, tú sabes que yo no puedo enfrentarme con él, porque tú sabes que ella es una persona súper más que yo. Entonces, yo no puedo decirte, no, porque tú estás conmigo. O cosas así. Sí. Sí me entiendes. Ya ahí son cosas. Decisión de ti. Más de ti. De tu padre y de tu madre. Pero yo me entiendes aquí. Tú sabes que... Tú y yo no estamos con nosotros. Pues está bien, entonces. Yo simplemente quería aclararte la cosa para que tú no pienses que yo te estoy hablando mentira. Está bien. Mami, vamos. ¿Qué pasó? ¿Ven? ¿Qué pasó? Que él me dijo que me va a dar un tiempo para que yo piense las cosas bien y eso. Tú vas a hacer lo que tu papá diga. ¿Eh? Tú tienes que coger la cosa de paso. Yo no voy a perder esta guerra, mi amor. Y tú te ayudas a mi papá tuyo a ser una esclava de él. Ven, módate, que yo hablé con él. Permíteme, jovencita. Mira, joven. No es que yo te esté tirando la niña mía arriba, ¿tú entiendes? Sí, no, déjame explicarte las cosas. Mi hija no está comprometida con nadie, ni tiene a nadie, ¿entiendes? Yo te expliqué anteriormente que mi esposo y yo tenemos una guerra. Él quiere meterle a ese muchacho entre los ojos, entonces a ella no le gusta. Pero yo veo entre tú y ella que tienen como una conexión, no sé, ¿entiendes? ¿A ti te gusta mi hija? Claro. ¿Te atrae mi hija? Porque si no es así, yo me retiro. Y discúlpame. ¿Mm? Ella sí me atrae, ella sí me gusta. Yo siento mucho amor por ella. ¿Y qué es lo que pasa cuando luchas por ella? Lo que pasa es que si usted se pusiera en mis zapatos, usted viera que yo no tengo ninguna capacidad para yo compararme con él. Yo no tengo ningún tipo de recurso para yo compararme con ella. Yo no tengo ni un peso para yo regalarle a ella nada. ¿Y tú te crees tan poca cosa? Tú tienes mucho más que eso. ¿Mm? Tú eres más lindo que haces hediondo. ¿Mm? Usted, el dinero no compra la gente. ¿Mm? Es más aparente. Y además de eso, es mucho mejor porque tiene humildad y siente amor de verdad. ¿Usted me entendió? Y trabajador. Así que yo quiero un hombre para mi hija, no uno que venga a mantenerla por el chelito que le di papá y la mamá. ¿Eh? Y ella no la trae él. A ella le gusta a usted. Y yo he visto eso entre ustedes dos. Así que tú vas a perder eso. Jamás. Tú vas a perder la oportunidad. Si yo te la estoy dando su mamá, que mi esposo no lo apruebe otra cosa. ¿Mm? Estoy con usted. Entonces, póngase la pila y lo espero en la fiesta. ¿Mm? Vaya bien representable, que eso me encargo yo. ¿Tú me entendió? Perfecto. Pase un feliz día. Mami, míralo allá. Dale, en una hora te paso a buscar. Está bien. Déjame mi amor, ¿cómo amaneces esto? Yo amanecí bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo te amaneces? Yo estoy bien, gracias a Dios, y ahora mejor. Mira Alejandro, el encuentro de hoy de nosotros es porque en la noche es la fiesta de mi esposa. Y nosotros tenemos un obstáculo, pero no hay competencia. No, sabe que no. Quiero que venga exclusivamente formar. Por eso me está faltando el respeto, siempre dice eso. Esa es mi vestimenta diaria. Porque Angie siempre me habla de ti, que está enamorada. Pero tenemos a ese muchacho que la está desenfocando, ¿entiendes? Lo entiendo, pero déjame decirle que no tenga ningún problema. Yo quiero que la riqueza se quede entre nosotros. Claro. Que dinero vaya donde hay dinero. Exactamente, se lo digo yo a ella. Que todo fluya para bien. Y mi esposa está encantada contigo, esa mujer te ama. Esa mujer llama, me dice, quiero a Alejandro que venga por la casa, que sea nada. Pero tú siempre estás preocupado. Yo siempre le digo eso a ella. Sí, tú sabes cómo es, la vida de nosotros. Yo quiero que tú también me pongas a administrar este negocio. Vamos bien. ¿Cuándo es con eso? ¿Qué calidad tú no es? Alejandro, ya sabes. Saludos, señora. Y usted, señor. Bien, gracias a Dios. Dígame, ¿qué podemos servirle? Yo quiero pedirle el ozai de su hijo, si usted puede. ¿El ozai? Bueno, él es small, de suéter. Ok. Y de zapatos. Él es seis y medio. Y pantalón me parece que es 30. ¿Y para qué sería eso? No, es para yo hacer un obsequio, ya que iba para la fiesta de mi cumpleaños. Y quiero que vaya representado, tú sabes. Ok. Y me callo muy bien y quiero regalarle eso. Ah, ok, no sabía. Está bien, pues muchas gracias por cuidarme, mi niño. De nada, un placer. Gracias. Mi amor, ¿tú sabes qué día es hoy? Claro, a mí no se me puede olvidar. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día de tu madre, de su cumpleaños. Ah, pues verdad que tú sabes. Acuérdate que la fiesta de hoy. Claro. No puedes faltar. Yo no voy a faltar. Pero algo me tiene preocupado, en verdad. ¿Qué te pasa? Yo lo que no quiero es que tu padre me haga pasar una vergüenza allá, tú sabes, antes de toda esa gente. Entonces, yo me sentiría muy incómodo y hasta puedo irme y dejarte sola y cosas así. Mi amor, mira, no te preocupes, yo voy a intentar estar siempre cerca de ti y ver que mi padre no haga nada raro. Veremos, porque tú sabes que si él me hace pasar una vergüenza allá, entonces ahí está el tipo que él quiere para ti. Entonces, si me hace pasar una vergüenza, yo lo que me voy para mi casa. No le pongas asunto, nada. Ya tú lo único que tienes que hacer es porque ya tú sabes cómo tú eres, tú no te puedes sorprender. No ponle asunto. Sí. ¿Sabes algo? Dime, mi amor. Yo me siento tan feliz cuando estoy contigo. Yo igual. El tiempo de Dios es tan, tan perfecto. Mira cómo tú y yo nos conocimos. Yo... Yo quiero ser el cantante, ¿tú sabías? ¿Y tú tienes algún temita o algo así? Si tú quieres, yo te canto algo ahí. Cántame, a ver. Ella, hay una que dice... ¿Cómo dice, mi amor? Dice así. Tú no sabes lo que vi que yo me siento contigo. Tú eres el único que controla. Cuando te mueves, pero yo me siento sola. Contigo voy de componente, pásame la pistola. Papi, vamos a tomar. El día que tú no tengas, tú lo que a los ojos sea. Qué duro tú eres. Algo así. ¿Te gustó? Sí, bastante. Mi cantora favorita. Dice mi cantora, mi artista. Como quiera. Disculpe, joven. Bájale los pies, por favor. Ten educación. ¿Eres dueño de esto tú ahora? No, pero prácticamente soy nuevo administrador. ¿Administrador desde cuándo? Porque ya hasta yo tengo entendido y jefe no ha puesto a nadie de administrador aquí. Tienes que manejar ahí las informaciones. Es recientemente esto. Oh, pues no lo sabía. Sí. Una pregunta, joven. ¿Qué se siente ser pobre y comenzar un día sin saber cómo lo va a terminar? Bueno, si no tienes la mentalidad de salir a buscar alternativas, se siente raro. ¿Usted cree? Hoy en día lo que hay que eliminar es la plaga de gente pobre. El mundo tiene que tener dinero, gente, que lo pueda administrar correctamente. Muy buena planteación, pero no se puede eliminar a los pobres porque entonces ¿cómo vivirán los ricos cómodos? Tranquilo, que nosotros los ricos buscamos la forma de cómo trabajar. Una pregunta, ¿usted tiene algún tipo de relación con Alejandro? Yo, yo voy a entrar en negocio con Alejandro. Estamos planteando una propuesta de una inversión que me va a hacer para un negocio que tenemos acordado. ¿Convencerás conmigo? No hay ningún problema. ¿Que convence contigo o qué? El planteamiento que usted le va a... Yo quiero hablar con el jefe, no con el que se cree jefe. Y disculpe, no podemos hacer mucha liga usted y yo porque no somos del mismo estado. ¿Qué mala educación tiene ese joven? Pero tranquilo. Que ese va despedido inmediatamente tenga todo esto. Mi amor, vamos a dar una vuelta. Vamos. Para despejar nuestras mentes. Disfrutar el momento. Desestresarnos. Todo un poco. ¿Tú sabes qué a mí me gustaría? ¿Qué? Como ganarme la confianza con tu padre. Pero es que ahí se le ve que solamente le gusta el dinero. Y yo no tengo para poder complacerlo. Bueno, mi amor, no te equivocas. Mi padre solo piensa en dinero, 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 dinero. Ay, pues su cabeza no pasa nada que no sea dinero. Ciérralo suyo, mi amor. Ciérralo suyo. Ciérralo suyo. Ábrelo. Ay, mi amor, gracias. Tan lindo que tú eres. Una rosa así como tú, tan bella. Y por qué tú no te habías expresado así sobre ese tema del, como así, de tu artista y eso. Ah, tú quieres dejar dicho que por qué no, como por qué no lo he avanzado eso. Exacto. Porque, como ya sabes, mi padre solo piensa en dinero y esas cosas. Entonces, él está pendiente como de la empresa. Y yo creo que eso es lo que él quiere para mí y por eso yo no le he dicho de eso, de ese talento. Pero que es un avanzo muy grande para sus empresas porque, imagínate. Pero que la empresa no tiene que ver nada con ser artista. ¿Tú entiendes? Entiendes. Yo sé que eso es lo que me gusta, pero no sé si él me diría que sí. Yo lo dudo mucho, en verdad. A veces tú tienes que llenarte de valor y poder expresarte con él. Decirle, papá, mira, a mí me gusta esto, yo me encanta esto y así. Puedes expresarte con él, ¿sí me entiendes? Vamos a ver, perro, no sé. Quiero una piña colada. Muévete tú. Dime, tú me dices que te venga a buscar y te queda ahí, como una yuca. Malucada, demóntate y saluda con respeto, Alejandro, por favor. Yo no voy a desmontarme a coger el sol y a saludar a nadie. Podría de Angie que se desmonte entonces para que la salude a ella. Angie está ocupada. ¿Haciendo qué? Ocupada. ¿Pero ocupada en qué? Bueno, montate si quieres ver. Llevo la delantera. Me voy a ver loco. Acelera. Vas a coger una soga cuando veas. Acelera, vámonos. Un momentico, por favor. Y la muchacha, ¿dónde está? Está compartiendo con Samel. ¿Tú le diste permiso? Sí, yo le di permiso. El permiso mío es que vale, no es tuyo. Ella tiene derecho a compartir con Samel así como tuvo que compartir con Alejandro. Le tocaba a Samel ahora. Para que viera la realidad de la vida. Sí, hay problema. Me está jugando sucio tú a mí. Yo tengo permiso también porque ella, ella es su mamá. Me está jugando sucio. Me está jugando sucio, eso no se vale. Nuestro matrimonio está colapsando. Voy a buscar a la muchacha. Ten muchas cuentas como tú tratas a la Samel. No me agarres. Ten muchas cuentas como tú lo tratas, ya lo sabes. ¿Oíste? ¡Francí! Mi amor, ahorita tengo yo que buscar ropa, poder que me descente, a tratar de dar lo mejor, de mirar una impresión por lo mejor. Mi amor, es que tú no tienes que aparentar algo que tú no eres. Pero van acá. Y esta actuación. Es que tú buscas a él. Las veces que yo te digo que no andes con él. Mira la imagen que tiene. ¿Tú crees que es una gente que te representa a ti? El hombre tuyo es Alejandro, no un pasapán y un hombre que viste como un repollero. Mira cómo ella está vestida, elegante y mira cómo tú estás, como un cualquiera, sudado. Péllate, por lo menos. Vete para no serte la vida y el silencio. Padre, ¿y es tu educación? La mía. La mía. Oye lo que te voy a decir a ti. Tú no tienes cuarto, el que tienes cuarto Alejandro. Tú no brille, que brille Alejandro, loco. Tú lo que eres un pasapán. Te llevé el negocio, Alejandro. ¿Para qué? Tú iras flujo de venta porque tú no vendes. ¿Entendido? Mami, estoy cansada de papi. No lo imaginé. Pero no te preocupes, que esto da hasta un día. Estoy harta. Le digo muchísimas cosas a mí. Él es que era brillante la gente, pero yo lo voy a decir ahí. Entonces brillate. Ahora que estamos en familia. Brillate. Ese joven hasta se le ve que es mañoso. Tú no tienes ningún derecho a tratarlo así a él. Ningún derecho. A nadie. Lo veo a mi casa. Y tú a pagar. Y tú a pagar también. Porque yo estoy hablando por el futuro de nosotros. Pero que tú ni lo conoces. Si también no vas a la fiesta, tu querido Alejandro tampoco. Así de sencillo. Mira, Alejandro va porque va. Alejandro va porque va. Ese no lo quiero ver yo en la fiesta. Tú me tienes harta, ¿oíste? Y te va hasta un día. Y ahora la casa, me a favor, que ya prepárate.